... Señor Bercovich, ¿cómo es esto? ¿Crees que cada vez más inquilinos en la ciudad de Buenos Aires y menos propietarios? Sí, es así, Rolando. Recibimos muchas quejas por la falta de crédito hipotecario que hay y también por los efectos de la gente que ahorra en ladrillos. Pero los datos duros, si uno compara el censo 2001 con el censo de 2010, arrojan caídas realmente estremecedoras en la tasa de propiedad de las casas que habita la gente. Tenemos algunas placas preparadas y luego una especialista de laboratorio de políticas públicas que preparó el informe sobre los cuales las preparamos. El régimen de tenencia de la tierra, fíjate vos lo que es esto según el último censo. 56% propietarios, 30% de inquilinos una tasa récord, 12% de formas de tenencia precaria y luego subalquileres el resto. Esto es, insisto, un récord y son cifras para la ciudad de Buenos Aires. Vamos a la siguiente. La comparación. En el censo 2001 tenías un 68% de propietarios y un 22% de inquilinos. Mientras que en el último, en el 2010, tenías 56%, una caída brutal en la tasa de propiedad y 30% de inquilinos. Y la última te muestra la evolución a lo largo del tiempo. Todo esto, insisto, son cifras de la ciudad de Buenos Aires, pero que tienen un paralelo en el país, porque en el país también ocurre lo mismo, con variaciones menos bruscas, pero ocurre lo mismo. Y en el largo plazo ves esto, tenías 50% en el censo de los años 60, 40% en los 70, 25% en los 80, 21% en el 91, 22% en el 2001 y 30%, nuevamente una tasa récord, insisto, para los últimos 40 años de proporción de inquilinos. A ver, Natalia Kosakov, es la persona que hizo este estudio. ¿Qué quiere decir que haya cada vez más inquilinos y menos propietarios? O mejor dicho, que haya cada vez más inquilinos y más propietarios. O sea, que concentran las propiedades en pocas manos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, quiere decir, por un lado, que muchas más familias no pueden acceder a la propiedad de la vivienda, que podemos decir es la aspiración de toda transactoria residencial. Llegar a tener la propiedad de una vivienda. Lo que esto refleja es que no hay planes de vivienda populares. No solamente porque si uno ve en términos de ingresos quiénes son los que alquilan, no son solamente hogares que uno diría serían para el mercado de vivienda popular, sino también forman parte de los estratos medios. De hecho, sus ingresos le darían para tener algún crédito hipotecario si el crédito hipotecario tuviese otras condiciones, porque tienen ingresos por hogar de 10.000, incluso, digo, en otras condiciones. O sea, son clases medias que podrían acceder al crédito hipotecario. Plata no hay. Hay plata para el consumo, no para las casas. Exactamente. Realmente eso es lo que se muestra, que si bien hubiera habido una recomposición salarial que ha permitido mayor consumo de televisores o cualquier tipo de electrodomésticos, evidentemente no está alcanzando para la adquisición de una vivienda. Y de hecho, el crédito hipotecario ha tendido a disminuir en el 2010. Que está carísimo. ¿Existe crédito hipotecario, Bercovich? No, no. Hoy por hoy vas a buscar un crédito hipotecario. Hay que ser ríos. Mando de sátrapa. No, es imposible. Realmente el que sacó un crédito hipotecario en los años... Por favor, es más fácil encontrar un elefante caminando por Florida. En los años en los que había crédito hipotecario, año 2004, 2005, el que sacó un crédito hipotecario se vio muy beneficiado porque se licuaron las cuotas por la inflación. Pero eso es la misma razón por la cual ahora no hay más crédito hipotecario. Y hay otro factor muy importante sobre el que te quería preguntar, Natalia. El ahorro en ladrillos. Sí. ¿Qué importancia tiene en esto? Porque, a ver, uno ve Puerto Madero, por ejemplo, y en Puerto Madero la mitad está vacío. La mitad te diría que más, ¿eh? Gente que invierte en ladrillos y que justamente como se desvincula el valor de la propiedad, del valor, digamos, de la posibilidad de acceder a ella de quienes la necesitan y se convierte en un banco de ladrillos... Exacto. Bueno, eso es lo que... Sí, digamos, el que introduce la gran distorsión en el mercado de viviendas es justamente ese factor. ¿En otros países cómo se resuelve esto? ¿Cómo? ¿Cómo se resuelve esto en otros países? Y, a ver, por un lado, teniendo un mayor control del mercado de suelo, definiendo algunos distritos, por ejemplo, donde hay determinadas viviendas, se protegen en términos de que no pueden ser vendidas, por ejemplo, ampliando... La Ciudad de Buenos Aires tiene un banco de inmuebles y tierras que durante los últimos años no ha acrecentado su volumen de inmuebles. Entonces, si uno, por ejemplo, tiene un mercado que está orientado a usar la vivienda como un lugar de reserva de valor, una buena política es comprar o preservar, porque, por ejemplo, el año pasado se vendieron muchísimos inmuebles para tener dinero por parte del gobierno para arreglar el Teatro San Martín. Si esas viviendas se utilizan para hacer una política pública, metiéndolos al mercado, pero con otros valores, cosa de tirarlos para abajo, ese es uno de los tipos de intervención. Esto es un vacío, porque hay, como en otras ciudades, pero acá se ve mucho más, que hay montones de departamentos vacíos. Sí, sí, justamente por lo que decía Alejandro, al ser una reserva de valor, lo que interesa es la inversión, no están destinadas a ser una vivienda para una familia, digamos. No, se construye, de hecho, si uno ve para qué se construye, no se construye para las necesidades habitacionales, que serían viviendas confortables. Se construye para generar inversión. Exacto. Bueno, de hecho, la Ciudad de Buenos Aires hace mucho tiempo que no crece demasiado habitacionalmente, tiene más o menos la misma cantidad de habitantes. Sí, tiene la misma cantidad de población, pero otra cosa interesante para ver es que, si bien la dinámica total de la población no aumentó, si uno ve por barrio, sí aumentó. Y donde más aumentó es donde menos se construye, o sea... Sí, en las villas. No, bueno. Lo que crece exponencialmente también. Claro, por ejemplo, la Comuna 8, la Comuna 4, la Comuna 3, son lugares donde aumentó muchísimo la población y, sin embargo, la construcción se ha orientado a Palermo, Belgrano, Barrio Norte. En dos palabras, ¿cuál es la responsabilidad que le asignás al kirchnerismo y al macrismo, que son los dos gobiernos, el de la ciudad, el lugar donde vos hiciste el estudio, y el de la nación, que en definitiva rige el crédito hipotecal? Bueno, a ver, primero, para empezar el macrismo, varias cosas. Una, la que decía, el mercado de inmuebles y tierras, no ha sido una política del macrismo, preservar ese valor estratégico que tiene el suelo, ha vendido, tierra pública ha vendido inmuebles en vez de aumentar eso. Por otro lado, tiene una concepción donde termina haciendo intervenciones en el sur, por ejemplo, generando el Distrito de las Artes, generando el Distrito Tecnológico, como una forma de valorizar esas zonas, pero sin pensar, justamente... ¿Quién va a vivir? No, y que con esas políticas aumenta el valor del suelo, porque aparecen zonas como más apetecibles para hacer negocios, pero la gente que vive ahí termina yéndose a provincia, porque el valor del suelo no... Que se desata la especulación inmobiliaria y los termina echando. Eso por un lado. Por otro lado, el macrismo, por ejemplo, no tiene ningún tipo de política real de crédito hipotecario. Un dato que me lo pasaron es que este crédito que sacó de Buenos Aires, va, casa va, solamente dieron 200 créditos. Digo, habría que chequear bien, pero me dijeron que... Digo, y es bajísimo. Y en cuanto al kirchnerismo, el, digamos, el procrear es una buena política, pero en la ciudad, las tierras de Palermo y de Caballito, que son terrenos fiscales donde ahí se podría hacer vivienda para sectores medios y viviendas populares, van a ser puestas también en el mercado para que se hagan desarrollos inmobiliarios como los que hemos visto a lo largo de estos años, que no están orientados a esas familias, sino como decían, en las reservas de valor. Te agradecemos mucho que hayas venido. No, de nada. Esto fue la tercera posición. Hasta mañana. Chao.